1, 2, 3, 4 Te veo a mi alrededor En cada paso que doy Enciendes mi corazón Sacudes mi interior Sé que a mi lado estás Oh, tú nunca me soltarás Tu amor nunca se alejará Tu gracia no me dejará Te veo en todo lugar Nunca me soltarás Al mundo quiero contar Que tú eres la verdad Nada me podrá callar Nadie me podrá parar Oh, sé que a mi lado estás Oh, tú nunca me soltarás Tu amor nunca se alejará Tu gracia no me dejará Te veo en todo lugar Nunca me soltarás Nunca me soltarás Yo sé que tú Nunca me dejarás Yo sé que tú Nunca me soltarás Yo sé que tú Nunca me dejarás Yo sé que tú Nunca me soltarás Nunca me soltarás Tu amor nunca se alejará Tu gracia no me dejará Te veo en todo lugar Nunca me soltarás 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 Gracias por ver el video